Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Febe Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora les voy a preparar un delicioso desayuno que es tostadas francesas. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para realizar esta deliciosa receta. Estos son los ingredientes que yo voy a utilizar para hacer estas tostadas francesas, deliciosas. Estas son las más comunes que nosotros conocemos, pero más adelante les voy a enseñar de otro que a usted le va a encantar y le va a gustar para las personas que no tienen acceso a comprar pan de caja. Tengo pan de caja, puede ser de este, con ajonjolín integral, de su preferencia, de su gusto. Las rodajas que usted desea, también le voy a agregar leche. La leche, como se lo he dicho en muchas ocasiones, puede ser de vaca, de ajonjolí, de almendra, de soya, o la leche que usted consuma, que puede ser desnatada o también semi-descremada. Mantequilla, voy a utilizar vainilla, canela en polvo y un huevo. Pero primero lo que vamos a hacer es, la voy a hacer de dos formas. Uno, que la rebanada de pan la voy a poner sin nada de aceite aquí en la sartén y la voy a tostar. Si ustedes tuvieran un tostador, pueden tostar de una vez el pan. Si ustedes no tuvieran un tostador, entonces lo pueden hacer en sartén. Por eso les estoy dando esta opción. Y cuando veamos que la rebanada de pan está, pues, ya tostada, entonces le damos vuelta. Y la vamos a dorar de ambos lados o la vamos a tostar. Luego, en la leche vamos a agregar el huevo, la vainilla, que le quite ese olor o la chuquilla del huevo. Y también le voy a agregar canela en polvo. La canela le da un rico sabor a esta mezcla y lo vamos a batir ligeramente. No le voy a dar las cantidades de los ingredientes porque a algunas personas le cuesta no mucho el olor de la canela. O a otras no les agrada. Y a otras así. Para las que le agrada, entonces pueden ponerle suficiente. Y lo que vamos a hacer es reservarla. Vamos a apartar un momento. Y las rebanadas de pan, ya las tengo así tostadas. Entonces, lo que voy a hacer es cortarlas a lo largo, haciendo como tres partes de una rebanada. Lo vamos a cortar con un cuchillo de sierra y con cuidado, para que no se nos vayan a devoronar. Le voy a agregar un trozo de mantequilla a la sartén. Y estas que ya he partido, entonces las vamos a remojar en la leche. Le vamos a colocar acá. Si nosotros queremos un poquito más de mantequilla, podemos agregar. Y las vamos a ir remojando, estas barritas de pan. Lo vamos a poner a fuego bajo, para que solamente se nos dore o que agarre el sabor de la leche, de la canela. Algunas personas que no consumen huevo, entonces no le agreguen huevo. Y cuando veamos que ya están dorando, entonces le damos vuelta. Si ustedes se fijan, las tostadas engruesaron. Entonces, yo lo voy a ir haciendo así, cada parte. La vamos a dejar así, que se cocine muy bien. Y ya cuando estén doradas de ambos lados, la vamos a retirar. Y ahora la vamos a retirar de acá. La vamos a colocar a donde lo vamos a servir. Y la otra versión es no agregarle mantequilla a la sartén. Agarrar nosotros las barritas y no ponerle mantequilla, solamente remojarlas en leche. Esta sería la otra versión. Y la otra es de no tostar el pan, sino de una vez pasarlo por la leche, el huevo y la canela. Si ustedes desean, pueden agregarle mantequilla. Si no, no. Yo lo voy a pasar acá. Y lo vamos a colocar. Lo tengo a fuego bajito. Esto para que se cocine muy bien y se cocine el huevo. Y no se siente ese olor. Le he agregado la vainilla para que no se siente el huevo. Pero si alguna persona no quiere huevo, entonces, o es intolerante al huevo, entonces no se lo agregue. Puede omitir ese ingrediente. Algo otras me van a decir que si le podemos agregar azúcar a esta mezcla, yo les recomendaría que no. Porque más adelante le podemos agregar mermelada o miel de abeja. Ya lo van a ver ustedes en la decoración. Dejé también una tostada así para que si ustedes desean ponerla aquí a la mezcla y luego cocinarla. Estas son las opciones de estas tostadas francesas que yo les estoy presentando en este día. Y vean, es bien fácil de darle vuelta a esta tostada y vean el color. Si uno lo hace con fuego mínimo, le queda este color precioso. Si ustedes desean hacerlo con fuego alto, lo pueden hacer, pero se les va a arrebatar. Le decimos nosotros acá hay el salvador, pero si no, se le va a sobrecoser. Sobrecoser no va. No. Eso le va a arrebatar. Se le puede arrebatar. Se le puede arrebatar. Entonces, usted lo que debe de hacer es con paciencia hacer estas tostadas que es ideal para un desayuno. Y vean, lo he decorado con fresa. Lo pueden decorar ustedes con crema chantilly. Y ahora le vamos a agregar miel si ustedes desean. O también pueden agregarle mermelada. Allí sería al gusto de cada persona. Y ya vieron cómo se hacen estas deliciosas tostadas francesas. Ya les di las formas y me faltó alguna. Pero también, como se los dije en el video, o anteriormente, como se los dije anteriormente, que también tengo una receta muy económica, que más adelante se las voy a mostrar, que no es con pan de caja, sino es diferente. Así que mi familia lo hace, muy tradicional de la familia. Ahora voy a disfrutar de estas deliciosas tostadas francesas. Puedo decirles un buen provecho. Acompañaditas de un café riquísimo. Yo les he colocado miel de abeja, pero ustedes la pueden ponerle mermelada, crema chantilly, alguna jalea, lo que a usted más le guste. A mí me gusta miel de abeja, porque siento yo que se siente más natural. Pero si usted desea alguna mermelada de fruta, lo puede hacer. Lo puede acompañar también con frutas, como lo estoy haciendo yo en esta oportunidad. Espero que les haya gustado esta receta. Y que si te ha gustado esta receta, que no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos mis videos en las redes sociales. Y el que aún no está suscrito, suscríbase en el botón rojo donde dice suscribirse. Y recuerden no salir de casa. Espero que se encuentren bien donde usted esté. Así es que ánimos. Un abrazo desde acá de El Salvador. Mis oraciones para todos ustedes. Que Dios los cuide. Siempre me los guarde. Porque siempre están pendientes de mis recetas. Así es que siempre a todas esas personas que están pendientes de mis videos. Que siempre les están pendientes de darle like. Pues yo siempre les llevo en oración. A usted, a su familia. Y recuerden que ya pronto va a pasar esto. Que Dios sabe el propósito. Y hasta después quizás vamos a saber cuál ha sido el propósito de Dios. Que ha permitido que nosotros estemos en casa. Un abrazo. Muchas bendiciones.